El Ministerio del Deporte como un socio estratégico de las federaciones, el Comité Olímpico y Paralímpico debería velar por tener una administración más transparente de los recursos. Si Mindeporte sigue patrocinando el deporte de élite, sin exigir acciones concretas, los escándalos de corrupción en el deporte asociado en todo el país van a seguir inevitablemente ocurriendo.